Un cristiano es alguien que construye puentes, no muros, lo decía el Papa Francisco, no referido necesariamente a Donald Trump, sino a la vocación de todo cristiano. No estamos invitados a encerrarnos, sino más bien a compartir los dones con los demás. Hoy celebramos la fiesta de Andrés Apóstol, que para mí el mejor calificativo de este hombre es hombre puente. Fíjense que Andrés era discípulo de Juan el Bautista y una vez estando con Juan el Bautista, ven pasar a Jesús y le dice Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios. Andrés emocionado, inmediatamente va detrás de Jesús, ante esto Jesús le observa y le dice, ¿qué busca? Y Andrés le pregunta, ¿dónde vives maestro? Ven y lo verás. Luego emocionado de esta experiencia y de este encuentro, regresa a casa y le cuenta a su hermano Simón, Pedro, de este encuentro que había tenido. Otro detalle es que en el milagro de la multiplicación de los panes, el que descubrió al muchacho que tenía los cinco panes y los dos peces, fue precisamente Andrés. Y entonces él presenta a este muchacho a Jesús. Andrés entonces es un hombre puente. Se encontró a Jesús y lo compartió con su hermano, lo compartió con los demás. Vio que aquel joven tenía algo que compartir y lo presentó a Jesús. Y eso es la vocación de todo cristiano. Que lo que yo recibo, que mi encuentro con el Señor también pueda yo compartirlo con los demás, contárselo a los demás. Y también a todas las personas con las cuales me encuentro, llevarlas a Jesús. A ejemplo de Andrés Apóstol, un hombre puente. Llevarles a Jesús, a Jesús a mis amigos y llevarles mis amigos a Jesús. Que ese sea nuestro propósito, contarles a los demás de Jesús y contarle a Jesús de mis amigos. Ese es Andrés. Eso es ser un cristiano puente. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.